El Tribunal Supremo de Elecciones nació con el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, con el derecho a elegir y a ser electas y tener voz propia en los órganos de representación popular. Desde entonces, hemos conquistado avances legales y jurisprudenciales en defensa de ese derecho. La cuota, la paridad vertical y horizontal, la alternancia y los amparos electorales en que hemos protegido el derecho de las mujeres a ejercer el cargo para el que fueron electas. El desafío que encaramos hoy es que los discursos de odio y otras formas de violencia política contra las mujeres no nos hagan retroceder en el camino andado, que ni se silencie ni amedrente la voz pública de ninguna mujer, que todas seamos libres de tomar la palabra alto y claro en el foro público. Cero discursos de odio, más paz. Cero discursos de odio, más paz.